Seis nuevos grupos participarán en la campaña de la consulta, así lo decidió el Tribunal de lo Contencioso Electoral. El Tribunal de lo Contencioso Electoral incluyó en la campaña por la consulta a seis organizaciones más. Tres por el sí, entre las que se incluye la Confederación Nacional del Seguro Campesino, y tres por el no, entre las que se encuentra la Red Ética y Democracia de León Rol 2. Debe ser el mismo valor que está asignado por cada organización social o organización política, es decir, aproximadamente 100 mil dólares, deberíamos pedir mayor presupuesto. En principio eran 60 organizaciones, hoy con 66 la campaña continúa en medio de cuestionamientos, como el que el MPD hizo hoy ante Contraloría por la publicidad del régimen. La utilización de fondos públicos por parte del Presidente de la República para implementar la campaña por la consulta popular. Están la utilización del avión presidencial y de los helicópteros Drup, que gastan 5 mil dólares cada hora en combustibles. También Participación Ciudadana hace observaciones, pide al Consejo Nacional Electoral mayor rigurosidad a la hora de autorizar los spots de instituciones públicas. En esta pauta del Ministerio de Relaciones Laborales nos encontramos en que su contenido tiene un llamamiento, el reconocimiento de los derechos de los trabajadores, cuando todos sabemos que una de las preguntas de la consulta popular va justamente dirigida a elevar, por ejemplo, a calidad de delito, el hecho de no ser afiliado un trabajador por parte de su empleador. Se supone que hay una aprobación del Consejo, no quiere decir que todas las aprobaciones las conoce el Pleno del Consejo. Efectivamente, hay un procedimiento que no obliga a que los consejeros conozcamos absolutamente todo, porque si no... En Quito, Patricio Díaz de Coaviza.